Bueno, buenos días a todos. Acá estamos con el equipo directivo del Jardín 905, Pichipán Dolfini y Patricia Mis, quien hoy nos encontramos iniciando nuevamente una obra dentro del programa Haciendo Escuelas de la Municipalidad de Salto. La verdad que, bueno, esta obra era algo muy pedido por los directivos y muy necesario por la comunidad escolar porque implicaba el acondicionamiento de los baños, podemos adaptar un baño para personas con movilidad reducida y cambiar los portones de acceso al patio y los portones de las aulas que implicaba trastornos, molestias, porque ya estaban antiguos, estaban arruinados, los alumnos con sus docentes no podían ingresar a los patios internos y se dificultaba el acceso. Así que, bueno, esta obra implica un valor de 850.000 pesos con un adicional de obra que vamos a incorporar de 50.000 pesos más que incluye lo que es la reparación de la torre, del tanque de agua, el cambio del tanque y la cañería. Porque, bueno, como acostumbramos a hacer desde el municipio, cada vez que ingresamos a una institución y afectamos zonas, queremos que la escuela quede óptima, lo más linda posible, dentro del presupuesto disponible y que todos los chicos, los docentes y los auxiliares, junto a las familias, puedan contar con un espacio acondicionado y digno. Bueno, como directora de la institución quisiera que me cuenten, en principio, bueno, ¿qué siente usted de poder comenzar estas obras y si era la necesidad, ¿no?, de tener estos cambios en dicho jardín? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me siento? Con una felicidad total. Porque esta obra hace muchos años que la pedimos, yo va a ser 10 años que estoy acá, y, bueno, era algo que había que hacer, porque estas puertas estaban desde que se construyó el jardín, no se podían usar los patios, no se podía salir al patio externo por determinadas salidas, y, bueno, hoy va a estar así, hoy va a estar en óptimas condiciones. Y, bueno, y no solo hay que darle respuesta desde lo pedagógico a los chicos, sino hay que darle seguridad desde el ambiente físico, desde donde ellos están, y también tiene que tener una enseñanza ese ambiente físico. Los niños no pueden estar en un lugar donde no se pueden usar las puertas. Y, bueno, y el tema del agua es de suma importancia, porque, bueno, también puede ser la reposición como debe ser, porque al tener una pérdida era como que había una deficiencia en la cargada de los tanques, de los depósitos, de los baños. Y, bueno, felicidad, felicidad plena por esto, porque el jardín va a estar en las mejores condiciones para los chicos y para las familias que vienen acá.